hola amigos de hiponcal audio como les va les saluda su amigo henry velasco y hoy quiero mostrarles los amplificadores jl audio una pequeña muestra de lo que nosotros tenemos en nuestra tienda aquí les muestro uno de ellos de la línea jd 404 la línea rd en este caso tenemos el 905 la línea xd en este caso tenemos el modelo xd 700 slide 5 y ahí tenemos la línea bx y en este caso tenemos uno de cuatro canales y por supuesto la línea marina amplificador en línea marina de jl audio cada serie tiene una diversidad de modelos ya sea de 4 6 5 canales monoblock etcétera y por qué les hago mención de estos amplificadores pues bien para que ustedes sepan que lo tenemos todo aquí toda la línea de sus amplificadores en hiponcal audio y para hacerles una invitación muy especial los invito a participar del primer entrenamiento jl audio en español y que usted va a poder participar libre y gratuitamente yo le voy a dejar el link para que usted pueda ingresar de este facebook line donde una persona muy importante como el señor manville smith nos va a dar un entrenamiento en español amigos en español y donde nos va a hablar toda la tecnología de los amplificadores amplificadores jl audio la tecnología exclusiva que tiene jl audio en sus amplificadores se llama next d va a hablar acerca de las fuentes de alimentación de la fuente de conmutación de los sistemas amplificados internos etcétera toda una cátedra de la tecnología de los amplificadores jl audio y lo mejor que va a ser en español y ustedes están invitados va a ser el día de mañana mañana jueves 25 de marzo 8 de la noche horario local será transmitido este entrenamiento jl audio en español y yo voy a sortear esto amigos ven esto de aquí esto es langer hermoso langer jl audio original nos lo enviaron de eeuu y lo vamos a sortear entre los primeros 20 seguidores de nippon car audio que asistan a este evento ahora cuáles son las condiciones para participar de este sorteo número uno tiene que ser usted seguidor de la página de facebook de nippon car audio número 2 tiene que saludar o enviar un comentario hola soy de perú de la ciudad de trujillo chicleo cajamarca no sé lima y tiene que decir usted comentar que usted es cliente de nippon car audio sólo así yo voy a poder saber que usted va a participar en nuestro sorteo porque si usted dice que es de lima pero no dice que es cliente de nippon car audio no lo voy a poder identificar de esta manera usted va a participar en el sorteo de estos langer muy bonitos langer originales americanos de jl audio tenemos dos para las 20 primeras personas que ingresen a este evento y permanezcan en el evento claro está y participen la condición es hola soy de perú y cliente de nippon car audio además vamos a sortear estos estos espectaculares vasos de jl audio que van a venir acompañados de unos excelentes ya ver miren estos ya ver los bonitos para poder nosotros destapar nuestra gaseosa nuestra botellita por ahí jl audio ok amigos entonces ya lo saben mañana tenemos jueves 25 de marzo a las 8 de la noche hora peruana hora local jueves 25 de marzo entrenamiento en español de jl audio la tecnología de los amplificadores jl audio así que sin más que decirles amigos los espero y decirles también que todos estos amplificadores y todos sus modelos los tenemos presentes en stock aquí en nippon car audio gracias y los veo mañana